La acupuntura es una terapéutica milenaria que permite a través de diferentes elementos, sea la terapéutica abarca moxibustión, el uso de la aguja, la moxa, la ventosa, puntos acupunturales, cránea acupuntura, que permite restablecer la salud del paciente para enfermedades tanto agudas como crónicas, en donde el proceso tiene una lesión y permite hacer una regeneración de ese tejido o finalmente no dejar que avance más la enfermedad. Se puede utilizar en paciente pediátrico adulto o adulto mayor. Precisamente las herramientas que tiene esta terapéutica nos permite elegir tener una buena elección dependiendo de la edad y también pues si en caso del que el paciente presente dolor o que le tenga miedo a las agujas, también se puede utilizar otro tipo de alternativas que tienen el mismo mecanismo que maneja la medicina tradicional china. Se hace una exploración a las para la referencia anatómica y entonces esta queda en el punto cultural adecuado. A partir de que se inserta la aguja ya está haciendo efecto la aguja. Se ponen bilaterales porque esto como es un ciclo energético le permite regenerar al paciente como mencionaba, diferentes necesidades que le está pidiendo. La idea del taller es de que a través de la demostración de la aplicación de la terapéutica puedan ver que algunos son invasivos, otros son mínimamente invasivos, otros no son invasivos y vean cuáles son los diferentes tratamientos. Finalmente ahorita no conocemos totalmente la historia clínica del paciente pero bueno, hay algunos padecimientos que son los que más reinciden como ansiedad o insomnio que le permite desde el momento de la aplicación del tratamiento tener un buen resultado. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023 Palabra de Maestro CENTE, por la educación al servicio del pueblo.